Otra de las voces jóvenes en el repentismo, del proyecto El Punto Cubano, Gerardi Silvio Castilleira, acompañado a Bumbrayas en la guitarra y Leo en el laudo. Arriba. Tus libros son el legado que muestran tu brillante. Y Eliseo en mi niñez, tú vibras y en mi memoria. Se inmortaliza la gloria porque en poético andar no dejas de cabalgar en el corcel de la historia. ¡Gracias!